Tenemos en ese tenor al ministro administrativo de la presidencia y dirigente del PLD José Ramón Peralta. Él definió como un paso de avance la aprobación de la ley electoral y aseguró que la misma junto a la ley de partidos revisten de garantías el próximo proceso electoral. Señaló que Danilo se convirtió en uno de los impulsores de estas dos leyes con la intención de fortalecer la institucionalidad. La ley de partidos como la ley del régimen electoral tenían años en el Congreso. Y hemos logrado de todas las fuerzas políticas del país un consenso. Y también hay que resaltar la voluntad política del presidente de la República para hacer que esto pasara. Muy pocas veces del gobierno, los partidos de gobierno, impulsan este tipo de leyes. Tanto la ley de partidos como la ley electoral eran demandas de los diversos sectores sociales en la República Dominicana.